Para el que no me conoce, yo soy el Conejo Toys Porque loco, se sale del centro y ves que dura meses, meses, un año Cuando no lo miran por Guadalajara Espérame, cuando no lo miran por Guadalajara Que ya va caminando el parmocillo, allá por Obregón Y es una chinguita que uno no sabe de él, pues uno se preocupa Pues hermano de mi papá, imagínense nomás, hermano de mi papá Y le duele a uno, pues la sangre de uno, pues, pero La otra vez vine a buscar el Chapaneco, el Chapaneca se lo encontró ya en Culiacán De marca Y me lo pasa, a mi tío Pancho, eh, yo un tan loco, subete el carro y me acabo la palma Le dije, entonces no, no quiso, o lo que era que trae, no quiso Entonces, ya para agarrar los huevos, loco, 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 loco Le dije, traéte lo Bueno, no lo pierde de vista, no lo mal, le dije, después, no lo pierde de vista Ay, vos pa' ya, me trae, yo el Gassel está grabando y yo Gassel no venimos al carro, Gassel Y nos venimos, y el heiche el Chapaneco es inservible Si me está marcando, ve los que lo tienen ¿Qué hice, oiga? Sí, bien, ¿qué he ido? Ya, aquí venimos, ya, ve, ya, casi agarró puente Aquí estoy, aquí estoy yo, estoy aquí, donde, yo estoy aquí, yo subo el puente Aquí estoy donde, yo no la pongo, estoy aquí, es lo que voy a bajar a la Montera voy a bajar ahí y y pues le dije al chapaneco pues le dije al chapaneco agarró los marcos y no, no se animaron me vermearon que le tiró pedradas este es mi tío no es de eso de tirar pedradas y todo ese rollo entonces pues vine de hockey hasta que le acaban vine de hockey a buscarlo lo busqué un ratillo en un barranco y no lo oye no lo oye entonces aquí le dije a una patrulla de la estatal le dije a un paro y cuando lo mire le mandé fotos le portó una tarde mi compa, el comandante yo estaba hablando hace 108 días ¿vas a plaga? 4 o 5 días ahorita aquí me marcó y es mi compa y aquí vengo por el jack lo tienen venido y pues va para el centro ahí en el centro uno sabe dónde está acá no se sabe sufre calor sufre hambre me gustaba y todo ese pedo pues el que viene siendo la misma entonces ahorita lo voy a grabar y aquí lo voy a grabar que dice loco Pancho espera la siguiente toma le va pues mire nomás a mi tío Pancho ya aquí está recapturado el viejo ¿por qué te pierdes loco? a ver pues grabamos lo que platique hay unas cosas ¿cuándo vas haciendo? rujas como los leones padre rujas, machilas, pesta la chilida ¿eh? no hay pedo no no hay pedo un bañito ahorita y se queda como el viejo porque no está feo el viejo no está feo ¿eh? chingada madre tanto que lo quiere uno y la verga y lo corretea y lo vuelve a corretear y hasta que te vuelve a hallar uno loco ¿eh? ¿qué te falta en la tienda ahí en el centro? ¿no te dejo tienda? no, pero estoy cansado de ir en el centro no, sí ¿qué me dices tú? déjame 100% de tienda ¿te los doy o no te los doy dile a la gente ahí ¿te los doy? pues sí eso es cierto dile a la gente ahí ¿te los doy o no te los doy? me sales loco más caro que mi papá tú me sales como 300, 500 pesos semanales a loco también se los doy pero ¿no? ¿qué paga la tienda? ¿qué paga esto? ¿qué ocupo los tenis? le regalé los tenis el otro día no le gustaron le regalé uno sí le gustaron le regalé otro no le gustaron playeritas y todo todo loco y y y y a ver con lo que pagas a la verga te vas te fugas y te dijeras tú te fugas e irte para la casa y con mi tía suci vivir a gusto tranquilón nomás arrancándote el ombligo porque que tiene que no trabajes mi tía te va a mantener loco o yo si puedo también te puedo a juntear para las cocas pero no te fugas y a perderte a andar valiendo verga pareciendo trampa loco y y no estás tonto loco sabes bien lo que está bien lo que no está malo ¿no? porque no 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 te pierdes y te le metes al tren no te pierdes y te le metes a un trailer no ¿eh? fácil y anda limpiando trailers y cierto te ganan el peso pero está mal eso lo que uno se preocupa porque no sabe nada de ti ¿eh? no sé no sabe nada de ti a veces te tengo que ir buscando con todos mis seguidores a veces no te han visto y a veces en mi whatsapp y hay veces que me marcan que ya lo vieron bajando de Guadalajara hay veces que hay que bajar por la Alía Culiacán Norte ahí va llegando a Caborca va llegando a Hermosillo y así te la avientas ¿no viene eso? la otra vez que llegó gente la otra vez que llegó esta vez que lo encerré no treba ni una uña del dedo de los dedos te lo juro de lo que camina ni una uña ni una uña de los dedos de los pies ni una ni una ni una nada el puro cuero ahí ya ves que feo en feo la verga te puedo apostar que todavía también traiste eso justo durante que como un mes perdido un mes gracias a Dios te llamamos luego pero ¿no? está mal pa está mal el cinto que trae el viejo a ver el cinto no, no sin cuidado ¿y dónde vivías? aquí en Culiacán a ver, platícame hable fuerte y claro fuerte y claro ahí le dieron la caseta de los trenes limpiando vidrio y todo eso limpiando vidrio y todo eso ¿y dónde dormías? ¿dónde dormías? ahí donde por el pudiendo por el cielo donde te quedaba donde sea ¿qué necesidad hay de eso loco? ¿eh? si es cierto vienes más flaco o sea, viste gordito y brilloso ha salido conmigo en los videos tepleman no sé si se dan cuenta como le diría la carita güerito ¿eh? y ahorita fue todo quemado y la guacha la nariz toda, toda, toda ¿qué te obliga Pancho, loco? y te doy la confianza saquenlo a vender bolsas saquenlo para que te despabiles loco porque un interno que está encerrado que dura seis meses tres meses y está encerrado nomás encerrado vale verga eso compás tú tenías la motivación que no tenías ni uno ahí tú salías recorriabas todo el rancho de La Palma y regresabas ¿o no? ¿eh? salías el siguiente día otra vez recorriabas toda La Palma si querías ir para la casa con mi mamá ibas y así y volvías a regresar a dormir nomás al centro ¿qué necesidad es de esto güey? ¿eh? estoy bien agradecido con el comandante muchas gracias y se cortaba un chilo ya ves loco apenas así te podías agarrar güey apenas así loco y 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 eso es y cierto eso es incierto te voy a dejar un año y sin salir para afuera vendes bolsa ya no no pues no sé yo yo no sé ¿eh? yo no sé le drogaste yo pero ¿cómo no vas a ver loco? pues si uno te da la confianza de que salgas bien y no te sigas drogando güey a ver ¿por qué? ¿quién te dio la primera droga? ¿cómo estuvo el pedo que te drogaste otra vez? no no me acuerdo ¿eh? no me acuerdo ¿dónde te drogaste? no no me drogaste no 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 te drogaste ¿no te drogaste? no 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 ¿no te drogaste alguien otro loco de atrás güey? pues si eso es cierto ¿eh? eso sí es cierto pero no traemos una playera blanca el otro día según que te vieron los plebios me mandaron fotos tuyas y esa playera ¿dónde la agarraste? hay una basura me acuerdo me acuerdo esta chingada es una basura ¿verdad? no si te creo si te creo porque yo también soda, galletas, pan ¿en la basura también? no ¿lo que talonea compras? sí en las tiendas ¿eh? en las tiendas así es una tristeza plebada la neta a donde te llevas la pinche droga pues no yo también casi llegaba a este extremo de él nomás porque yo nomás recorría yo no me recorría a Culiacán yo nomás recorría cuatro ranchos La Palma Santa Fe, San Blas y El Tamarindo pero así 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 casi viví yo igual yo dormía en las casas solas ya les había platicado dormía en las milpas dormía en carros abandonados dormía así no comía la basura yo todo el tiempo gracias a Dios he tenido ese donde que cualquier gente le caía bien y cualquier me rimaba me daban 20 pesos 30 y un y el taco este loco le talonea yo la pinche droga nomás quería puro dame y dame y un chistecito cualquier vato ahí camarada y hay 30 bolas 50 y zúmbale o a ver que le robaba mi mamá a ver que le robaba a mis primos a ver que porque rata se hace uno 100% a la verga y entonces es una pinche vida de perro esa compa eh ya como anda tu hermanito el loco Milo eh le pica con un alfiler y va a explotar porque lo gordo y hinchado que está loco que no se droga bien guapo el viejo a la verga yo no cuando caíste otra vez le dije que hay un suerón un suerón y todos los poderes para que te sientas bien tú ahí y te vale verga no me agradeces nada pues y está cabrón gente la gente está bien cabrón ahorita ya lo están esperando ahí ya me están esperando ahí ahorita en el centro y ahorita pues ¿traes hambre? sí tengo hambre ahorita te voy a llevar una hamburguesa ¿qué hora cumple? que ya tarde va ahorita ahorita a ver que te van los play o mañana te dejo te dejo un ranchillo más o menos pero o sea si ya güey y todo el tiempo me dice a ver me voy a portar bien voy a ir y venir te avientas un mes yendo y viniendo es que si sale sale recorre todas las palmas sale del centro recorre todas las palmas y regresa pero se viento un mes así nomás pues cuando menos pensamos si voy a sumar el pancho ya no vino me marcan lo del centro ya no vino el pancho más el conejo valiendo verga y la ruta de él para acá para Juliacá ¿no requeste para Guadalajara ahora? no ¿y eso? no, pues ya me quedé aquí en la ciudad dejaste aquí en la ciudad ¿y cómo le hiciste cuando te viniste a la palma? ¿de raito o qué? a pie no, vos se vienes en el camión no me acuerdo ¿eh? no me acuerdo de que fui con el camión ¿en camión? fue 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 por el tamarindo ¿cuál tamarindo te viniste? fue por el tamarindo ¿eh? 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 ¿cuál es el plebano? mami le traigo unos zapatos luego de esos pesos tenis ¿qué onda? no, pero ahí en la basura en la basura eh yo pues más rastrojear en la basura también uno la verga que agarras ¿cuál es? ahí te la llevo abriendo bolsas ¿o qué? ay ¿cómo la vayas ahí a la vista? ahí me la llevo reculgando la puta la basura ¿futa? ¿cómo le pide la basura viejo? aquí es mi pancho corta la boca ¿qué rollo? aquí es tu hogar viejo, mira aquí pues le va aquí venimos entrando ya al centro de rehabilitación ya le marqué al padrino de que ahí van a abrir los plebes de que ya está este chavalón aquí ¿me está agüitado aquí, viejo? ¿eh? ¿está agüitado más chino o qué? están abriendo los plebes miren ni modo papo es que es un lugar de vida esto, güey es un lugar de vida donde no tienes que morder la mano loco y tú la muerdes güey ¿eh? ahí el viejo te va a poner la ley de cartilla porque te mandó este viejo es pocas palabras yo no sé que te remangue machín loco la neta le voy a decir que te remangue loco machín no pero que no corra arremángalo ahí viejo arremángalo ya lo que vengo hablando aquí un costal de papa lo voy a poner a brincar güey a ver ahí dile cosas la remangue loco porque que onda de pelarse así pues ¿eh? loco loco ¿eh? hoy ¿qué onda? ¿te dan la confianza loco de que todavía quería hacer de hacer el pago y que sí ahorita riendo y a ver la mañana me pasan a brincar con un costal de papa le va pues así está quedando el video con el loco Pancho miren la recaptura y y pues no aquí mentira no lo está tan mal y todo el peor para que se asuste el loco el loco el loco Pancho no más para que se le meta para que para que paniquee va así es para que se paniquee no más todo bien hay que se pase a descansar el loco hay que pase a descansar 3-4 días comidita hasta la cama llega Amalia 1 pues 3-4 días 3-4 días acostadito en la cama hasta allá le dan la comida le llevan el agua todos los pueblos le llevan ahí entonces le va pues así va que queda este video no lo canso de decir gracias por el apoyo estamos a la pura orden y así quedó la cosa con la recaptura del loco chón gracias